La tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 2.919 pesos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio de 2.740 pesos y la venden en 2.940 pesos. Un euro cuesta 3.102 pesos con 30 centavos. La libra de café se cotizó en la bolsa de Nueva York en un dólar con 42 centavos. Una libra de azúcar hoy cuesta 20,80 centavos de dólar. El barril de petróleo WTI cerró en 53 dólares con 69 centavos. Una acción de Copetrol hoy cuesta 1.395 pesos. El índice de capitalización Colcap subió 0,28% y se ubicó en 1.374,08 puntos. La acción más valorizada fue Grupo Bolívar con 2% a 51.000 pesos. El título que más cayó fue Banco BBVA Colombia con 3,70% a 260 pesos.